Para ver cómo aliviamos el alma, para ver cómo nos despertamos. Esto es un taller que va más dirigido a ese despertar de la conciencia. Lo dirijo específicamente a mujeres... A ver, no me vayan a preguntar por qué. Esa es la realidad de Fran, Laura. Así es. Si acerro una estadística aquí, ¿qué más hay? Mujeres. ¿Qué cantidad estamos en el superior? Sí, pero entonces, a ver, si pudiera dar una respuesta, diría que es que las mujeres nos manejamos más en las emociones. Así es. Y muchas veces no sabemos por qué estamos gritando, muchas veces no sabemos por qué maltratamos incluso verbalmente o físicamente a un hijo, cuando lo que tengo es un problema emocional, un problema no resuelto, con la pareja, o con mi mamá, o con mi papá, o con un familiar, o hasta con el jefe. ¿Hasta con uno mismo? Con uno mismo. Entonces es llevar a la mujer a que se dé esa oportunidad de que empiece a reconocer sus emociones y a darle nombre a lo que está sintiendo. Es muy común que, por ejemplo, uno salude y uno diga, buenos días, ¿cómo estás? Bien, pero ese bien que encierra, ¿sí? Y ese bien que encierra, o sea, exacto, bien, aquí, pues, llevándola, alguien que pueda estar llevándola, alguien que, aquí sobreviviendo, imagínense a alguien que pueda estar sobreviviendo y estar bien. ¡Wow! Entonces, aquí entramos en lo que es la razón de ser, el origen del taller, de la hora del té, es la coherencia. Que aprendamos a tener coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y lo que hago. Yo no puedo estar pensando en querer desarrollarme profesionalmente, sintiendo que no lo estoy haciendo porque me siento frustrada, porque mi esposo no me deja, o porque mi mamá no me permitió ser la modelo que yo quería ser, y haciendo otro acto totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros vamos desarticulados en la vida, entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, nada puede resultar bien. Entonces, empieza el cúmulo de estrés, empieza ese cúmulo de ansiedades, empiezan los fracasos, empieza ese, por ejemplo, como me decías, Verónica, jóvenes de veintitantos años que no consiguen la pareja. Vuelve su vida, dicen, estoy en el peor momento de mi vida, y yo le digo, ya va, calma. ¿Qué viene la hora del té, te quieres, té, vamos a hablar sobre eso porque son jóvenes y deberían de estar, pero no digo felices porque no tienen pareja, dice uno, no, obvio que las moleste, pero ¿por qué se da ese problema? Ok, se da, se da, mira, solamente podemos tener problemas cuando pensamos que podemos tener problemas. Eso. Allí va también la toma de conciencia, que todo lo que tú pienses lo creas. Ok. Entonces, si para ti el no tener pareja es ser, es sinónimo de ser infeliz, estás buscando algo afuera que no tienes adentro. Ok, entonces, la hora del té es, le quise dar un nombre muy particular porque yo soy la tía que aconseja a la sobrina, la amiga que escucha mucho, la amiga que da consejos y la profesora que incluso llegó a escuchar a más de un alumno y alumna. Y entonces, a la hora de yo sentarme con una sobrina, yo le decía, ya va, vamos a preparar un tecito y nos sentamos y conversamos. Entonces, es como hacer esta ronda algo más ameno y enseñarle a esa joven de veintitantos años, a esa joven incluso, o sea, ya no estamos hablando de veintitantos años, estamos hablando de esa joven de 15, 16 años que ya se le va la vida si el novio no la quiere o si el que ella pretende no la quiere. A esa mujer de cualquier edad que está depositando su amor, su necesidad de ser, de pertenecer en el afuera. Esto es una invitación a que te vayas hacia adentro. No es una invitación fácil y pueden estar inscritas 40, 50, 60 y Verónica te puedo asegurar que solamente irán las que realmente sientan el llamado en el alma. A la que no está preparada se le presentará el inconveniente que no tuvo con quien dejar al hijo, que se les pichó el caucho, que el taxi no llegó, X, porque esto sucede así. Es un llamado del alma porque no es algo sencillo. Estamos tan ocupados en buscar afuera, incluso si no tenemos nada que hacer, buscamos el celular y nos entretenemos. Pero somos muy poco capaces a veces de ver por qué estoy triste. ¿Qué me generó esa tristeza? ¿Qué me genera este dolor? ¿Cómo manejo las emociones? ¿Cómo me enseñaron? Porque es que estamos en una sociedad donde el afuera es más importante. El hacer y el tener es más importante que el ser. Y eso se vuelve a decir una cosa que es muy importante. Y de verdad es triste, como dice Verónica, ver a niñas de 23 niñas, porque son todavía niñas, son buenas niñas. De 23 años, preocupadas porque el novio las dejó o porque no consiguen el amor que ellas consideran o la felicidad que consideran en la otra persona. O me dicen... Cuando la felicidad la tienen ellas mismas en su yo y yo. O te dicen, la hora del té, ay, bueno que llegó este té, porque me quiero, porque yo siento que él no me quiere. ¿Por qué uno atarse a otra persona? Ajá. Y yo le digo, llegó el momento o llegó este año para que tú digas, yo me quiero, yo me amo, yo me valoro. Así es. ¿Cómo hacemos para avanzar? Esto es un excelente tema. Es una oportunidad. Año, una oportunidad para conocer cómo superarlo. Exacto, entonces si quieres saber quién es el amor de tu vida, allí te lo voy a decir. Vamos a ir a la hora del té, a la hora del té con nuestro amigo de máster que nos van a pasar esa publicidad interesante que tenemos en este momento. Vamos y regresamos. Carmen Rosa, los pilares de la salud integral, ofrece la oportunidad de disfrutar y aprender técnicas con la aplicación de novedosa tecnología con energía galvánica. Resultados visibles desde la primera aplicación sin inyecciones. También contamos con rejuvenecimiento facial, levantamiento de párpados, glúteos, busto, sin cirugía. Contáctanos por el 0416-870-4341 y por el 0412-165-9142. Sueños íntimos, Chris Bent. Tenemos gran variedad de ropa interior colombiana, para damas, caballeros y niños, bisutería, perfumes, carteras, gorras y mucho más. Estamos ubicados en Cordero frente a la Plaza Andrés Bello. Ven y visítanos. Bisutería Nenela, todo lo relacionado con bisutería y accesorios, maquillaje, las últimas tendencias en collares, accesorios, pulseras, sencillos. Materiales para realizar tus accesorios. Visítanos en el Centro Comercial Guaraúno, Minitienda 04, entrando por la Carrera 8. Distribuidor en tu sala. Número uno en mayor y detalle. Productos frescos, charcutería, diversas en general. Distribuidor en tu sala. Carre 15, entre carreras 2 y 3, Edificio Lorenzo, La Ermita. Ciudad Extrema. Estamos ubicados en Cordero frente a la Plaza Andrés Bello. Encontrarás grandes marcas como Adidas, Nike, Puma, Converse, Supre y Osiris. También encontrarás zapatos, ropa y accesorios. Ven y visítanos en Cordero frente a la Plaza Andrés Bello. Deportivos JK, gran surtido en calzados, casual y deportivo. Tenemos las marcas Puma, Skechers, Lacoste, Adidas, Timberland, Reebok, Diesel, Clarks y Coleman. Estamos ubicados en el Centro Comercial Mausville, 7ª avenida, frente a la Plaza Bolívar, local 2021. Nuestra sucursal Homeshoes, en la 5ª avenida del Centro Comercial Shopping Center, nivel Planta Baja, local 22. Ven y visítanos. Tiendas Jilinay, solo para gorditas, ubicado en el Centro Comercial Mausville, 2º piso, local M58. Tenemos gran variedad de ropa importadas, vestidos, pantalones, camisas, leggings. Ven, visítanos. Y también estamos, solo para gorditos, en el Centro Comercial Shopping Center, en la 5ª avenida, planta baja, local número 12. Ven, visítanos. Bien, estamos de vuelta. Es interesante el tema que estamos tocando en el día de hoy. Pero tú tenías una pregunta de la amiga televidente. Muy televidente. Voy a preservar como dicen el nombre, pero es de cordero. No nos mire lo que dijera que es de cordero. Ella tiene 40 y tanto. Le gustan mucho las manualidades. Pero ella dice que se siente bien, pero dice que por dentro. Ella no sabe si se quiere, si está en su buen momento. No sabe cómo continuar. Esa es la pregunta. ¿Cómo hace? ¿Cómo dice? Bueno, sí me siento bien conmigo, sí me siento bien con lo que hago, pero ella dice, es mentira. Yo le digo, es grave, porque entonces uno puede estar, lo hace excelente en las manualidades y espectacular, pero ella dice, yo me siento mal y lloro. Yo le digo, usted va a ir a la hora del té. Porque llegó el momento de que usted busque. Puede ser que la manualidad es una fuente que utilizó para el trabajo, pero no es lo que la llena. O no sé si en el ámbito del laboral. Esto, ¿a qué se debe la obra? Mira, es posible, no conozco el caso personal, ¿verdad? Pero es posible que sea una persona que está en incoherencia con ella misma. Lo que hablaba al principio. Lo que está pensando es una cosa, está sintiendo otra y está siendo otra. Y es posible que ese hacer sea justamente las manualidades. Que a lo mejor en algún momento la entretienen, pero también la distraen, la distraen de buscar la razón que la tiene de esa manera, triste, que la tiene desorientada. Ahora, esos cuarenta y tantos son fabulosos. Ella me dice cuantos. Mira, mira. Dicen que después de los treinta somos divinas. Mira, Virginia Blanes es una mujer española que a mí me gusta seguir mucho. Ella está en esto del despertar también. Porque lleva muchísimos años en este campo. Y ella dice que la mujer que llega a los cuarenta años y no se plantee el hecho de qué voy a hacer de aquí en adelante con mi vida, va a seguir dormida el resto de su vida. Porque es una etapa para la mujer donde evalúa lo que hizo antes de sus cuarenta años y si le gusta lo que ha hecho, lo continuará haciendo de una manera mucho mejor. Pero si cuando llega a los cuarenta años mira hacia atrás y dice, oye, esto no es lo que yo quería. Entonces, es hora de comenzar a, digamos, a reinventarse. Y es totalmente válido. ¿Por qué, Laura, los cuarenta y no puede ser los cincuenta o los treinta o los veinte? Mira, el despertar llega a cualquier edad. El despertar llega a cualquier edad. Simplemente Virginia Blanes en ese momento habla de los cuarenta como, digamos, un límite, como una media entre la edad. Pero yo te puedo poner el ejemplo de mi mamá. Mi mamá tiene setenta y siete años y hace unos meses ella me escucha hablar de esto. Ella nunca ha ido a la hora del té de lo que he hecho porque su alma no ha estado preparada. Siempre le ha salido algo. Es posible que nos acompañe en esta. Pero ella hace unos meses con sus setenta y siete años me dijo, yo quisiera que tú me ayudaras porque yo no quiero seguir siendo como soy. Con sus setenta y siete años. Y yo le digo, yo te amo, yo te acepto y te tomo con toda tu historia, no soy quien para venir a cambiarte. Y asiento ante ti, o sea, yo no soy quien para venir a cambiarte. Me dice, no, es que yo no quiero que tú me cambies, es que yo quiero que tú me ayudes. Porque soy yo la que quiero cambiarte. Entonces tiene setenta y siete años. Es como que lo que está pasando esta persona que no se siente bien con ella. Exacto. Y todavía tiene sus cuarenta y tantos. Cuarenta y tantos con setenta. Mira, cualquier edad. Cualquier edad es ideal. Y para darle la bienvenida a las que quieran participar en este taller, yo pienso que a partir de los quince y dieciséis años, es una edad también muy bonita porque comienzan a ver que el mundo no es como se los quieren vender. Ok. No es como se los quieren vender. Dicho, generalmente, como nos dicen en casa, que cuando abrimos las puertas y salimos a la calle, observamos que la realidad que hay en la calle es otra. Es otra. Y muchas veces en casa, por súper protegernos, no nos enseñan a defendernos de esta realidad ni a actuar frente a esa realidad que tenemos en la calle. Así es. Este taller también, Bandiriquia, dice que a partir de los quince, yo digo que es una de las edades que, de verdad, si las mamás estamos en casa, o los papás están viendo este tema, en cualquier parte de San Cristóbal, llegó el momento de darles a ellas un poquito de amor. Así ellas a veces digan, no, yo no voy a ir. Si lo necesitan, porque estamos jugando a las redes sociales, estamos jugando a un ambiente súper, si yo soy joven, me viene y dirán, yo no tenía nada que ver con esto hace veinte años atrás, hace quince años atrás, y uno tenía otro prospecto de vida, otras aspiraciones. Sí, aspiraciones. Y las niñas de quince años, yo digo, que están en otro mundo, que yo digo, oye, aterriza. Llegó el momento de que te plantees una meta y no llegas a los veintitantos años, a los cuarentitantos, y digas, no sé qué hacer con mi vida. Exactamente. No sé quererme, no sé amarme. Por ejemplo, en Facebook hay que darle, en las redes sociales, un buen uso. El buen uso, totalmente de acuerdo. El buen uso, pero entonces si vemos fotos, y de cada doctor, la niña de doce, quince años, que no saben, en realidad, qué quieren. Esto lo podemos dirigir con ellas. Sí, totalmente. De hecho, hay varios temas, en esta ponencia hay varios temas. Hay uno que es un té para el alma, que es enseñar a amarte, a quererte, a sanarte también. Bien. Vamos a hablar de lo que es la ecología del lenguaje, porque así como yo hablo, cuando yo expreso el verbo, cuando yo le doy forma a lo que estoy pensando y sintiendo y sale por mi boca, yo me puedo dar cuenta de cómo estoy actuando. Simplemente hay un dicho, pero yo lo voy a acomodar. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Sí, entonces, cuando yo hablo, doy a demostrar al mundo mi mundo interior. Doy a demostrar al mundo externo mi mundo interior. Sí, entonces allí tú puedes observarse una persona positiva, negativa, estresada, una persona que realmente no está buscando lo que quiere. Muchas veces se dicen, ¿por qué no consigo el nombre de mi vida? ¿Por qué? ¿Será que todos los que me llegan son casados? ¿Qué fastidio? ¿Cuál es la energía que tú estás emitiendo? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Y con quién también te estás reuniendo? Entonces, son muchísimas cosas. Otro, lo nombrábamos anteriormente, ¿quién es el amor de tu vida? En ese momento lo vas a saber. ¿Quién es el amor de tu vida? Yo te preguntaba con respecto a la felicidad. Generalmente todos estamos en la búsqueda de la felicidad. Ese es el común, el decir común, ¿verdad? Pero empecemos a preguntarnos qué es la felicidad. ¿Qué es la felicidad para cada uno? Mira, cada quien interpreta el mundo de acuerdo a sus creencias. Para muchas personas la felicidad puede ser tener el mejor carro, la mejor casa y unas cuentas bancarias súper elevadas. A lo mejor para ellos es la felicidad porque se sienten también de alguna manera bien. Eso no es malo. A lo mejor a la otra persona que diga que el dinero es malo, la felicidad no va a ser el dinero. Entonces, cada quien interpreta el mundo de acuerdo a como tenga su mundo interior también, de acuerdo a sus creencias. Con respecto a la felicidad, vuelvo a nombrar a Virginia Blanes, ella dice que la felicidad es un estado de serenidad sostenida y a eso es a lo que vamos. Esa es mi intención. Es una intención muy grande. Realmente le doy la bienvenida a quien lo quiera practicar. Porque cuando tú estás en paz contigo misma, cuando tú estás en un estado de serenidad, las cosas de afuera ya no te van a afectar de la misma manera. Ya tú no le vas a dar tanta carga, ni le vas a dar tanta importancia a las cosas que suceden. Porque es que cada quien toma la decisión de cómo quiere vivir. En mis redes sociales, por ejemplo en Facebook, que es Laura Pineda, ustedes pueden ver las imágenes que yo saco. Son diseñadas y creadas por mi propia invención y por mi propia experiencia. Y hay una que dice, o que va a salir, que dice, la vida es una bendición. ¿Cómo vivirla es una decisión? De hecho, cuando habla de esto, uno de esos temas, yo lo coloco de perfil porque me estoy siguiendo mucho este tema. Y dicen, ajá, pero ¿qué tiene esta persona? Quiero transmitir esta pregunta de la mejor manera, que no le importa nada. Pero no se sabe si ella está bien con ella misma o con sí misma. Pero luego de la pausa, nos lo vas a contestar a ver cómo podemos ayudar a esta amiga. Así que nos vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Carmen Rosa, los pilares de la salud integral. Ofrece la oportunidad de disfrutar y aprender técnicas con la aplicación de novedosa tecnología con energía galvánica. Resultados visibles desde la primera aplicación sin inyecciones. También contamos con rejuvenecimiento facial, levantamiento de párpados, glúteos, busto, sin cirugía. Contáctanos por el 0416-870-4341 y por el 0412-165-9142. Sueños íntimos Cris Belt Tenemos gran variedad de ropa interior colombiana, para damas, caballeros y niños. Bisutería, perfumes, carteras, gorras y mucho más. Estamos ubicados en Cordero frente a la Plaza Andrés Bello. Ven y visítanos. Bisutería Nenela Todo lo relacionado con bisutería y accesorios. Maquillaje, las últimas tendencias en collares, accesorios, pulseras, sencillos. Materiales para realizar tus accesorios. Visítanos en el Centro Comercial Guaraúno. Minitienda 04, entrando por la Carrera 8. Distribuidor en tu Caja Número 1 en mayor y de tal Productos frescos, charcutería, víveres en general Distribuidor en tu Caja Carre 15, entre carreras 2 y 3, Edificio Lorenzo, La Ermita Ciudad Extrema Estamos ubicados en Cordero frente a la Plaza Andrés Bello. Encontrarás grandes marcas como Adidas, Nike, Puma, Converse, Supra y Osiris. También encontrarás zapatos, ropa y accesorios. Ven y visítanos en Cordero frente a la Plaza Andrés Bello. Desde este primero de septiembre, toda la programación de Foxmas está a tu alcance. A través de Foxplay, películas, series, conciertos y mucho más. Si eres cliente del paquete Foxmas, disfruta de todo el contenido premium a través de Foxplay. Cuando quieras y donde quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Descarga la aplicación en Google Play o App Store y disfruta ya de Foxplay. Vecinos de San Cristóbal, los invitamos a formar parte de nuestras asambleas de presupuesto participativo 2016 para elaborar nuestro plan de inversión en toda la ciudad. Hasta el 9 de octubre estaremos en diferentes comunidades de nuestra ciudad en asambleas con nuestros vecinos para decidir la inversión del año que viene en el municipio. Los invitamos a todos a formar parte del presupuesto participativo 2016. Estamos de vuelta. Qué tema tan interesante de verdad que sí. Y viene a como te lo que hablamos. Tras cámaras te hacemos todas las preguntitas que de hecho hay una que dejamos al aire. Voy a transmitirla porque yo misma no la entiendo, pero yo sé lo que quieren decir. Cuando una persona ya no llora, la mujer, básicamente, le hicieron, le hicieron y no llora, pero ella dice, oye, ¿qué me pasa? Yo quiero llorar, no puedo. O no saca esa emoción y no le da pie a lo que viene o no se abre, ¿por qué él abre? Porque se está negando a ver lo que tiene que ver. Se está negando a ver. Mira, el inconsciente trabaja de una manera tan impresionante que se vuelve como a veces tu peor aliado, ¿no? Y tu peor enemigo. Porque cuando tú quieres realmente ocultar algo que te duele mucho, el inconsciente se encarga de entretenerte en otra cosa. Ok. Totalmente. Cuando tú realmente quieres sanar, lo decía anteriormente, es una decisión. Cómo vivir es una decisión. Cuando tú realmente quieres sanar, el inconsciente más bien te va a abrir las puertas para que tú te des cuenta de lo que tienes que sanar. Y, por ejemplo, te va a poner enfrente a esa pareja que te hace la vida de cuadritos. O te va a poner enfrente a ese vecino que no soportas. O te va a poner enfrente a ese compañero de trabajo que tampoco soportas. Y no se lo vuelvo a ver. Pero resulta que es tu deseo de despertar y de sanar que te está poniendo la persona con las cualidades que te molestan para que las sanes tú. Porque son las que tienes que sanar tú. ¿Qué tan cierta es esa que dicen que el defecto que yo veo en el otro son misdes? Claro, totalmente. Eso es el espejo. Eso es una terapia que determinó o que creó Carl Gustav Duh, que es psicólogo. Y él determinó la terapia del espejo. Cuando yo veo a otra persona, lo que yo vea en otra persona, que me guste, me siento así como que esa es la persona ideal. Para que me identifico. Me identifico. Yo quiero ser como esa mujer. Yo quiero ser como ese hombre. Es porque yo también lo tengo. No es nada más lo malo. ¿Sí? Es porque yo estoy viendo algo en esa persona que yo también lo tengo, pero tengo que descubrirlo. Y explorarlo. Tengo que sentir que, a ver, que por el hecho de ser hija de Dios o del Creador, yo merezco, simplemente. Hay que entender que somos merecedores. Y cuando yo veo en la otra persona algo que también me molesta, que me desagrada, entonces es una oportunidad de oro para que yo pueda trabajar lo que tengo que trabajar. Laura, voy a comentar de las imágenes que colocan muchos en tu Facebook. ¿Qué ha corrido mucho con mis amigas? Bueno, voy a evitir los nombres porque van a ir a la hora de este y me van a... Porque dicen que quieren sanar. Quieren sanar. Porque sanen, van a hablar de su experiencia y me parece algo muy bonito. Y ella me dice por aquí, dale un espacio a tu vida, conéctate con tu esencia. Eso es un tema tuyo. Sí. Aquí esencia, ¿cómo la podemos identificar? La esencia es el alma y es el ser. Es el alma y es ese ser con el que tú naces. Y con el que las mamás, cuando estamos dormidas, le vamos apagando esa lucecita a nuestros hijos con un... Eres un tonto, ya lo volviste a hacer, tú no sirves para nada. Somos las mamás. Ahí viene el por qué la hora del té para las mujeres. De tu y la mujeres. Ok, que los hombres se quejan porque no les hemos hecho nada. Ya ves a la hora del chocolate. Pero... Tenemos a Franca y Edita porque uno de los hombres que están molestos aquí, aparte de Alexis, Jesús, y mi productor general, que por qué tantos mujeres y la hora del té para el hombre, ¿cómo es eso? Pero resulta que los hombres vienen de las mujeres. Las mamás somos encargadas también de... Sí, las mamás también somos las encargadas de que a esos hijos no se les apague esa lucecita y que cuando estén grandes, no pierdan lo que es su verdadera esencia. Ese volver a tu esencia es volver a tu ser, es volver a esa alma que está contigo y que no te ha abandonado, que ha sido tu ego el que ha hecho que te arropes y que te llenes de muchísimas cosas. Es ese ego el que te dice que tú tampoco sirves, que no vas a salir adelante y que tapa a ese ser que está ahí queriendo volver a salir, queriendo volver a despertar. Entonces mucho cuidado con las mamás que estamos dormidas. Ok. Que no podemos ayudar al hombre porque el hombre es el niño, no tengo niños, pero si los enseña mucho, mucho amor, no despiertan en ese lado como que le dicen, pero ahí no, él es muy así mamita, no. O sea, la mamá trata de hacer el mejor juego con Frank, que hablamos mucho de la tranquilidad que él transmite. Sí. O sea, el hombre llora y a veces, ay, todo se lo da así para que no peleen. ¿Qué guarda? ¿Por qué hace daño? Porque recibió eso de su mamá. No, y socialmente también es una manera de que el hombre no exteriorice su sentir porque es sinónimo de debilidad. No debe de ser. Laura, llega otra por aquí de nuestra amiga, si no voy a nombrar, Génesis, que está muy conectada con el tema e interesada. Ella dice que cuando vio esta imagen tuya la llenó y ella no sabe por qué.